¿Qué tal? Soy Adriana Martel de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y en esta ocasión estoy trabajando como colaboradora del Centro Mesoamericano de Física Teórica en la organización de la primera Olimpiada Mesoamericana de Física. Esta Olimpiada tiene como finalidad reunir los esfuerzos de instituciones de México, Centroamérica y el Caribe para tratar de fomentar y de provocar un avance en la enseñanza de la física en los niveles más básicos, es decir, en secundaria y en preparatoria. Para este evento nosotros convocamos a nueve países, México, Guatemala, Belice, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Costa Rica. Para nosotros es muy importante que estas naciones tengan las bases, unas bases más sólidas para participar en las Olimpiadas Iberoamericanas y la Olimpiada Internacional, no tanto por la competencia en sí, sino por la realidad que esto fomenta o que esto produce. Nosotros lo que esperaríamos es un efecto cascada en donde los estudiantes realmente se envuelvan, se conviertan en detonadores de un aprendizaje más significativo en el área de la física que permita un desarrollo científico más acelerado en esta región del mundo. El evento está convocando estudiantes de preparatoria y secundaria, como lo dije anteriormente, y a diferencia de otras competencias académicas, en esta competencia lo que nosotros pretendemos promover es reconocer el esfuerzo individual de cada una de estas naciones, de tal manera que se premiará al primer lugar de la categoría de preparatoria y al primer lugar de la categoría de secundaria de cada una de las naciones competidoras. El premio consistirá en un viaje todo pagado a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para asistir a un curso de física elemental durante enero de 2016 en el Centro Mesoamericano de Física Teórica. Este evento es organizado tanto por el Centro Mesoamericano de Física Teórica, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y desde luego es apoyado significativamente por fondos y recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a quienes agradecemos todo su valioso apoyo para el desarrollo de estas actividades que nos permiten promover un desarrollo más acorde a las necesidades de nuestra región.